Actriz revela por qué no regresa a las telenovelas La actriz Andrea Lagunes, famosa por participar en Gotitas de Amor hace ya bastantes años, busca regresar a las telenovelas después de tanto tiempo ausente, pero tristemente aseguró que por su apariencia no es aceptada por los productores. Es aún a pesar de que posee un gran talento para la actuación, incluso ha buscado lograr obtener un papel aunque sea pequeño, pero parece ser que por más que se esfuerza no lo logra. Eso además de que le han dicho que se ve muy joven de lo que aparentemente es y no podrían colocarla en alguna telenovela, ya que no solo es guapa sino también que aparenta muy poca edad y eso no les agrada a los productores, pero asegura que ella luchará hasta lograr obtener un papel y poder recuperar su carrera. ¡Gracias!